Bueno, quería agradeceros a todos por haber venido, ya sabéis, teléfonos fuera, me llamo Eduardo de la Calle, supongo que todos lo sabréis, y en primer lugar quería mostraros mi agradecimiento por haber venido y pediros disculpas un poco porque yo no estoy en mi mejor momento, dado que a día de hoy es muy difícil mantenerse a nivel profesional, pero gracias a personas como Joel se puede todavía llevar a cabo este trabajo aquí en Sudamérica, así que pido un fuerte aplauso para él. Bueno, quería agradecerte por, ya es la quinta visita creo más o menos, ¿no? Sí, perdí la cuenta. La quinta visita, ya sos como, sos como no, sos un hermano de la casa. También quería comentarte que Sónica es la primera escuela de música electrónica en Sudamérica, que se fundó en el año 2002, así que es un sitio muy respetado y valorado por la gente de acá, de la escena local. Voy a ser corto, hacer tres, cuatro preguntas, y más que nada lo que me interesa y lo que nos interesa a todos es que interactúes un poco con las preguntas de los jóvenes que hoy están en esta escuela, que están iniciando su carrera, y nada mejor que escucharte a vos, ya que sos muy respetado por la escena tecno global, por mantener un ideal firme en lo que es lo analógico, en lo que es las bandejas de vinilos, los discos. Siempre escucho a muchos artistas quejarse con el hecho de tener que trasladar los vinilos en los aviones, y que las bandejas andan mal, y para mí eso es un referente en que a pesar de todas esas cosas que son reales, vos seguís viniendo, y el otro día cuando te preguntaba esa mochila, ¿a dónde la consiste? Me dije, la fabriqué yo, y eso fue como algo muy lindo, es decir, pensar que este artista, con tal de llevar sus discos y su música, se fabrica una mochila, ¿no? Bueno, sí, yo tengo unas 20 rotas, entonces las tengo que hacer yo porque se rompe. Entonces, lo que quería preguntarte para empezar es, ¿cómo fueron tus inicios, y cómo fue ese día que dijiste, a partir de hoy puedo vivir de la música? Bueno, mis inicios al principio, pues, fue como un impulso, así como incontrolable, porque yo era muy chico, muy chiquitín, tenía unos 14 años, y ya tuve mis primeras coqueteos, ¿no?, con la música electrónica a través de cintas de casete de un vecino mío, allí en Madrid, y yo pues quedé un poco como en shock cuando escuché toda esta música, que en principio, en aquellos tiempos todavía no estaba definido como tecno o house, sino que era una mezcla de música gótica con toda la música belga que llegaba, un poco todavía con toques de rock de Filadelfia, en Estados Unidos, y era toda una mezcla, digamos, no era homogénea, era... Pero bueno, ya algunos DJs se ocupaban de formar un discurso de 8 o 10 horas, combinando estilos de diferentes géneros, que incluso podían llegar a la música rock, o la música gótica, o algunos matices de house, o incluso algo que podría denominarse como prototecno. Y bueno, esos mis inicios, pues eso, yo tomé contacto en Madrid con algunos clubes, salía con mi vecino, con David, y él tenía ya cerca de 30 años, yo tenía 14. Yo no sé cómo, pero este amigo me introdujo en estos clubes, porque era muy difícil, era muy difícil entrar para gente que no tenía la mayoría de edad. Y a partir de ahí, pues, rápido, a los 3-4 años, monté lo que aquí llamáis una disquería, ¿lo llamáis? Monté mi propia disquería y busqué también un trabajo, porque no se podía vivir de aquello. Y yo estuve como analizando la situación un poco y ya en aquellos tiempos todo el mundo quería ser DJs. Todo el mundo quería ser DJs y entonces yo estuve como viendo la manera de introducirme en la escena y vi que la mejor manera era presentar una música en directo, con sintetizadores y tal. Y a través de Javi Unión, que era en aquellos tiempos el buquer de Cristian Varela para Andalucía, porque mis padres se divorciaron, yo me fui a Andalucía, mi padre seguía viviendo en Madrid con mis abuelos y yo, pues, andaba a caballo entre un sitio y otro. Y con este buquer de Cristian Varela, pues, yo hablo del año 93, 93, 94, algo así. Y empecé a ofrecer un show en directo con un amigo, éramos dos, bajo el seudónimo J de Clare, que eran nuestras siglas, nuestros nombres reales. Y, bueno, me fui haciendo un hueco, me fui haciendo un hueco y poco a poco, pues, con la cultura que yo había, digamos, absorbido, no solo durante la infancia, a partir de los 14 años, sino también a partir de los 17 años. Me fui a Mallorca, yo era militar profesional, con 17 años, para intentar ser independiente a nivel financiero. Me obsesionaba un poquito esa idea de emanciparme de mi familia y poder tener independencia económica. Pues, me hice militar, pero siempre en contacto con varias escenas durante mi servicio militar, que estuve en Murcia, luego en Mallorca. Pues, terminé en estas dos ciudades, siempre en contacto con Mallorca, con la escena de Mallorca, que en aquellos tiempos, pues, había de jockeys italianos, como Piero General, en la BCM, había mucho movimiento, y luego me fui a Londres, y a trabajar también, porque yo tendría 10 y 20 años, más o menos. Y en Londres, pues, allí tomé contacto con... ya desde... seguí en contacto con el mundo de las cintas de cassette, que era lo que, en aquellos tiempos, a lo que yo tuve acceso, antes de los vinilos. Y había una cultura muy interesante que ya se ha perdido, que la gente vendía cintas de cassette. Los DJs hacían sus DJ sets y se ponían su radio cassette en los mercados los domingos, en Londres, en Madrid, en Nueva York, en muchos sitios. Tuve la suerte también de estar en Nueva York, durante seis meses, en el año 92, y que, por cierto, en el 93 entró DJ Hell en Limelight, un año después, de residente. Y en todas esas ciudades, como Londres o Nueva York, pues, se estilaba mucho los mixtapes, que se le llaman, ¿no? O sea, los DJ sets en cassette y los chavales o la gente, ¿no? De entre, pues, eso, 17, 18, 20, 25 años, vendiendo estas cintas de cassette en los mercados. Y, claro, ahí uno tiene ya acceso a música, ¿no? Los primeros discos de Prodigy, cuatro o cinco años antes de esto, yo tuve acceso, pues, a los discos de Neon Jutman, de Crash Course in Science, de Filadelfia, Snick Corp, toda la música belga, Chimo Bayo, en aquellos tiempos también metió bastante fuerte, había diferentes corrientes. Más tarde, pues, también en Francia, en Italia había movimientos, en Rimini y Richoni, que eran unas zonas de veraneo, lo que podemos llamar ahora Ibiza, pero en Italia. Y cada país tenía su sonido. La ruta del bacalao en España tenía su sonido, en Bélgica tenían su sonido, en Italia tenían su sonido. En Chicago, ya diez años antes o quince tenían su sonido, con Ron Hardy y toda esta gente que ya murió muy prematuramente porque había mucho consumo de drogas. Los homosexuales fueron realmente los fundadores o precursores de todo este movimiento a nivel internacional. Siempre fueron los que empujaron un poco, de una manera completa, ¿no?, el movimiento de la música electrónica. Y bueno, pues eso, los inicios fueron esos. Luego yo vine de Londres y empecé con lo de la música en directo. Hice algunos directos por España con Tobías, que eran, digamos, dos compañeros de cabina de Óscar Mulero en aquellos tiempos. Tobías, Ike, toda esta gente ha desaparecido, siguen vivos, ¿no?, pero... Y hice algunos directos con Marco Carola en aquellos tiempos que no era conocido. Y fui, digamos, haciéndome un hueco en el mundo de la música a nivel nacional, ni siquiera europeo. Luego, con una batalla con las drogas que tuve durante veinte años, pues me quedé fuera de juego después de haber hecho cuarenta discos. Es una cosa para mí bastante seria. El tema de las drogas no es algo que yo me posicione en contra, pero sí que es algo que siempre fue de la mano de la música, rock y electrónica y cualquier tipo de música, así que se va haciendo popular con el tiempo. Hice cuarenta discos y luego tuve un tiempo, un bypass, me recuperé de las adiciones y de nuevo salí a la palestra con Víctor Santana, con Chaval Records, hace unos nueve años aproximadamente, si mal no creo recordar. Y bueno, ahí ya entré en otra dinámica y los primeros cuarenta discos me sirvieron de aprendizaje. Y gracias a una persona que fue como crucial para mí, que se llamaba Frederic Laros, que era amigo de Mister Oizo, Messie Guasó, que es Quentin Dupley, que Mister Oizo es el que hizo la música del muñequito Levis, no sé si os acordáis. Este muñequito amarillo que salía en... ¿Levis la marca? Levis la marca, sí. Ellos tuvieron la suerte de vender dos millones de discos en dos semanas de vinilos y Federico estaba muy relacionado, de hecho hay algún vídeo musical de Mister Oizo en internet. Federico era como la mano derecha de este chico, de Mister Oizo, de Quentin Dupley. Y nada, pues tuve la suerte de que él me enseñó, después de cuarenta discos yo era muy crítico con lo que hacía y no me conformaba nunca porque estuve trabajando en tiendas de discos para Paco Zuna y para Ángel Molina en Barcelona. Y siempre pues hacía mi música y veía, o mis discos, ¿no? Y veía que mis discos no sonaban con la profundidad que yo quería y ya tenía algo de reconocimiento, pero siempre comporando mi música con la música americana o alemana y veía que no estaba al nivel. Y con la ayuda de Federico pues fui avanzando y saqué otros cien discos más, que se dice así como pronto, pero y llegué más o menos a día de hoy, así como resumiendo, ¿no? Un poco. Bien. ¿Cuánto tiempo crees que pasó desde que conociste la música electrónica, empezaste a ser DJ, hasta que dijiste, bueno, a partir de hoy puedo dedicarme solamente a esto? Yo vi que recién comentabas que tuviste otro trabajo, que estuviste sumergido en el tema militar, ¿no? Sí. Porque necesitabas sostener. Claro, no, mi padre falleció, aunque yo siempre estuve con la idea de emanciparme a nivel financiero de mi padre, mi padre tampoco era una persona rica ni nada, pero sí que, bueno, no le fue mal en la vida y él siempre me ayudaba, siempre me apoyó a comprarme mi primer sample de Akai, a comprarme mis primeros sintetizadores. También hubo por ahí alguna cosa ilegal que yo hacía. Todo el mundo supongo que en algún momento de su vida, pues, muchos de yo que hice han practicado el menudeo, ¿no? No sé, no sé. Y bueno, pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Me dijiste? ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a mezclar discos a que empezaste a vivir una de música? ¿Y pusiste a dejar otros trabajos? Sí, bueno, yo eso combinaba algunos trabajos. ¿Y cuánto tiempo pasó? Bueno, pues, pasaron 10, más de 10 años, 10, 15 años. Fue un proceso que ocurrió de una manera más o menos automática y tuvo también que ver con algunas decisiones que yo tomé a nivel personal. Digamos que en el momento que yo eliminé las drogas de la ecuación, las cosas empezaron a ir bien. O sea, vos consideras que... No, en mi caso. ¿No consideras en tu caso que las drogas eran un estancamiento? Sí, bueno, eran realmente un problema. Un problema. Un problema. Entonces, pues, yo llegué a tener todo mi estudio metido debajo de mi cama y empecé a comprar material nuevo para el estudio, pero estaba todo debajo de una cama. No encontraba el momento para retomar. Pero gracias a la meditación y a otros recursos a los que tuve acceso, pues, pude, mediante algunas enseñanzas de unos maestros con los que yo estuve compartiendo una época de mi vida, pues, mediante ayunos, me limpié el hígado, y, bueno, sacrificios fuertes y cosas así, pues, pude recuperar un poquito de energía vital para afrontar ese nuevo reto que era ser profesional. Y en el momento que las drogas salieron de la ecuación, el trabajo de estudio era mucho más fluido, lo que yo creía, porque yo, pues, uno cuando consume drogas piensa que en el estudio como que tiene una percepción más elevada. Supongo que a algún artista le ocurre y le va bien. Bueno, yo, los artistas que, el 98-99% de los artistas, con alguna excepción, que yo considero mis héroes, no han consumido drogas. Y es más, a través de los problemas, supongo que, y de los retos y los desafíos, es cuando uno da lo mejor de sí mismo en el estudio, cuando ve las cosas con más claridad. Y, bueno, el transcurso hacia ser profesional... De todas maneras, yo haría un inciso. Yo haría un inciso y... Se puede ser profesional sin ganarse la vida. Esto suena un poco contradictorio. ¿Cómo sería, entonces? Se puede ser profesional de la música y tener un conocimiento, pinchar con todos los formatos, producir buena música, sacar en buenos sellos... Y no vivir de la música. Y no vivir de la música. Hay muchos casos así. Hay muchos DJs, muchos productores que, en un momento de su vida, una etapa de su vida, han estado marcando tendencias en ciudades. Y, a lo mejor, no han vivido completamente de la música. Han estado luchando una etapa de su vida, pero han sido la guía y el camino y el referente para otras muchas personas que luego han llegado a ser profesionales a 100%. Así que, realmente, creo que, bueno, es un poco ambiguo el término profesional. Se puede matizar ahí un poco. Me parece muy interesante que cuentes que estuviste 10 años para vivir de la música, en un espacio como este, donde los chicos están iniciando. Está buenísimo que suceda esto porque como que es inspirador, ¿no? Es decir, no es un día para el otro, es un proceso. Sí, bueno, fueron más. 13, 14, sí. El otro día tuve la suerte de estar hablando con DBS One y le preguntaba cuántos años un DJ tendría que mezclar y estar sumergido en el ámbito de la música y para hacerlo en excelencia 10 años. Yo difiero un poco. También difiero un poco de esa opinión en el sentido de que, mira, yo no tenía acceso a tecnología. Yo para hacer mis primeros discos tenía que hacerme 600 kilómetros en tren para preguntar sobre un manual de instrucciones de un sampler, pues hablar con Groove o Roberto, que vivía en Madrid. Roberto tuvo el primer dúo, tenía un sello que se llamaba Brainwaves y tenía un dúo con Óscar Mulero, Roberto Gemelín. Y entonces yo iba a hablar con Roberto y él me explicaba como sobre los manuales porque era un lenguaje que ni siquiera yo podía entender. Entonces yo creo que todo depende del acceso a la tecnología y al conocimiento que tú pudieras tener que iba muy, digamos, linkeado o relacionado con tu lugar de residencia. Y claro, si tú en los años 80 ya vivías en Londres, rápidamente ya podías tener acceso a un conocimiento mucho más amplio y mucho más vasto sobre el hardware, ¿no? Sobre la... porque antes los ordenadores existían, pero era todo hardware. Entonces, ¿dónde se cocía todo ese, digamos, toda esa información? Pues en las tiendas de discos. En las tiendas de discos, ten en cuenta que en Europa ahora mismo hay unas 140, 150 tiendas de discos en toda Europa. Pero cuando yo empecé con esto había 2.500 tiendas. Entonces, en las tiendas de discos la gente aprendía, charlaba, compartía. Teníamos un libro que era el House Nation Book, que era un libro a nivel global, lo que hoy podría ser el Google del Tecno. Era un libro así, de unas 500, 1.000 páginas. Había ediciones cada año. Y en este libro estaban todos los promotores de los clubs, todos los artistas, todos los periodistas, todos los productores, los remixes, los... todo. O sea, tú abrías el libro de la A a la Z y podías encontrar un distribuidor francés, un artista japonés, un productor griego o un... Y con este libro y, digamos, el acceso a la tecnología debido a tu lugar de residencia, a donde fuera, pues... Entonces, claro, 10 años es mucho. Yo creo que Afex Twin o LFO o toda esta gente que ya murió LFO hace no mucho. Yo creo que, sin mal no quiero recordar, no creo que su... No creo que haya muchos discos malos de LFO o de Afex Twin, como los hay míos. Que tú te vas a mi discografía detrás y hay una cantidad de mierda ahí publicada porque yo intentaba hacerlo como decir, vale, voy a... Yo pensaba que al hacer una canción en mi estudio, luego lo iba a pasar a un formato, a vinilo, y me iban a hacer magia. Y yo veía que no, que la canción... Yo la terminaba y después en el vinilo sonaba igual de mierda que en mi estudio. Entonces, dudo que haya discos de LFO o de Afex Twin del principio. Dudo que haya 10 o 15 discos, lo dudo mucho, de Afex Twin, que suenen mal. Esta gente fue llegar y pegar. ¿Por qué? Porque lo tenían... También había que ser muy reclusivo para llegar a obtener un sonido tangible, plausible, algo fuerte, profundo. Uno tenía que sacrificarse y pasar muchas horas en el estudio para... Pero esa información en Alemania o en Londres estaba mucho más al alcance de cualquier persona que simplemente se diera vueltas por tiendas de discos y hablara y compartiera con otras personas en busca de este conocimiento. ¿Te imaginabas? Entonces, no estoy de acuerdo con eso de DVS-1. No estoy muy de acuerdo. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. DVS-1 lo que dice es que para hacerlo en excelencia uno tiene que tener un proceso de 10 años. En excelencia, no ser DJ. Sino en excelencia. Algo, no solo ser DJ. Cualquier cosa... Sí. Yo creo que Afex Twin... Más o menos. ...antes de estar 10 años metido en un estudio y ya saco discos que son joyas a día de hoy. Me va a perdonar Zack. Que yo lo conozco. Somos muy amigos. Dudo que Afex Twin estuviera 10 años haciendo música mirándose al espejo diciendo voy a publicar algo. Me daba un ejemplo de Jess Mills. Me dice Jess Mills, habrá estado 10 años porque es un DJ excelente, un productor. Y ahora que está como encarando un camino de las películas, el sonido, también lo hizo como 10 años. No es que es de un día para otro. La maestría en cualquier actividad o... Ah, eso. Eso mismo. Claro, la maestría en cualquier actividad lleva tiempo. Pero es que hacer un disco de música electrónica en el año 90, un disco de House en el año 88 en Chicago, era tan sencillo como meter una TR-909, una Maki, y meterle más 15 de grave y tenías un bombo que te derriba la cabeza. Tampoco tenía mucho misterio, pero para llegar a eso, yo me tiré 20 años. Claro. Para entenderlo. Pero esta gente, no creo que estuvieran desde los años 70 investigando cómo meter un bombo por un canal y darle más 15 de grave. Creo yo. No lo sé, pero bueno. Supongo que también Zack, de VS1, viene de una escena en Minnesota bastante ambigua. Da la casualidad que yo estuve en Minnesota, tengo fotos allí, con 14, 15 años, y allí estaba el sello este, Woody McBride, que era un artista que sacaba discos en común y que tenía su propio sello. Es que si me tocas en la llaga te empiezo a sacar datos y te puedo derrumbar los argumentos de más de uno, pero Minnesota y toda Zack hacía raves. Pero claro, volvemos a lo mismo. Ya toda esta gente tenía cultura de sonido, tenía cultura de altavoces, tenía Josh Wink, era un friki metido en Filadelfia solo allí. ¿Sabes? No había más en el entorno de Josh Wink. Dudo que él tuviera 15 amigos que produjeran discos. Es un friki que se mete en un garaje, se compra un sampler, dos monitores, pero claro, ya lo tenían ellos. Nosotros en Madrid o esto lo puede decir cualquier persona pues Oscar lo pasó canutas para llegar a tener un sonido. Tú escuchas los discos de Brainwaves con Roberto y lo pasó canutas para llegar a... Pero creo que los artistas ingleses o americanos tenían todo mucho más a la mano desde mi punto de vista. Creo que esto es más un hecho que una opinión. Solo hay que mirar las discografías y ver en qué año salió cuál y tal. Y si haces tú un disco en el año 90 y tenía 18 años dudo que Afextudin estuviera desde los 13 años haciendo música para lograr la maestría. Pero bueno, es una cuestión... Pero sí que cuando uno empieza pues sí que... Por otro lado, sí, es una opinión a compartir, ¿no? Cuando tú empiezas está claro que lo que haces en el año 2000 no es lo mismo que haces en el año 2010. Más evolucionando. Claro, si inviertes tiempo y esfuerzo. En esos viajes que ibas en busca de vinilos, ¿300 kilómetros? ¿Cuántos? 600. 600 kilómetros. Ah, bueno, en busca de saber cómo funcionaba un manual. ¿Te imaginaste en algún momento poder llevar la música en un bolsillo como hoy? Yo no llevo la música en un bolsillo. ¿Tener la posibilidad de llevar la música en un bolsillo? Yo he estado totalmente absorto en la música. No, la verdad que no podía plantearme... O sea, la música era como algo tan fuerte, tan poderoso que no... Supongo que nadie se planteaba eso en aquellos tiempos. Sí, la verdad que es algo sorpresivo. Es algo... Yo es que con los formatos, con este tipo de formatos, no me llevo bien. No me llevo bien. Supongo que será cuestión de acostumbrarse también. Pero el CD, el CD en sí mismo, yo creo que la mejor... Si yo tuviera que dejar de pinchar vinilos, pincharía con USB sticks, pero en WAF o en IVE, que no tenga compresión. los CDs ya en sí es un formato que cuando tú planchas un CD tiene una compresión de datos, tiene un sonido particular. Y bueno, yo tuve también una progresión en el tiempo tratando de hacer discos de vinilo en el cual el formato de vinilo era, digamos, el formato final, pero antes de, digamos, el background o, digamos, el trabajo previo, pues yo he hecho discos en estudio de dos pulgadas y media, he hecho discos en casete, he hecho discos en CD, o sea, el formato previo. He grabado primero la música porque, claro, Surgeon estaba haciendo los primeros Don't Wars con Regis o en solitario en cintas de cromo de casete y una vez que lo pasaba a las cintas de cromo luego lo pasaba a vinilo para obtener una textura. Las cintas de casete dan mucho ruido pero si tienen muchas frecuencias altas, la música, muchos hi-hats, todo ese ruido se tapa. Entonces luego lo pasas a un vinilo y guardas las frecuencias de compresión natural que puede tener un casete o un DAT entre 100 hercios y 150 o 80 hercios ahí hay una compresión natural que ocurre cuando tú grabas el sonido en un casete o en una cinta Studer ocurre de manera natural una compresión de manera natural y yo fui siempre como muy digamos inquisitivo en saber cómo sonaba el disco duro de una KAI cómo sonaba un disco duro de un ordenador cómo sonaba una cinta de casete cómo sonaba una cinta Studer cómo sonaba un CD cómo sonaba un vinilo cada cosa tiene su sonido incluso lo digital tiene su belleza las cosas de Gerald Donald son obras de arte y a veces no sé hay cosas cosas de Autécre hechas con Max que son obras de arte y son digitales al máximo yo salí me desmarqué un poco del discurso radical en el cual yo me había posicionado cuando era más joven ahora tengo que decir que ese discurso no no lo practico más me ha madurado un poco y sí animo a la gente a la gente joven a utilizar el tema digital para poder alcanzar un objetivo de mayor visibilidad a nivel global estos días es bastante necesario diría yo también las nuevas generaciones mucha gente no tiene acceso a tener mil dólares para hacer un disco y bueno yo en mi momento vendí mi coche vendí de todo para hacer mis discos vendí una Vespa vendía todo mi padre pensaba que estaba loco yo sí él siempre me dijo está loco nunca vas a que está y vos crees que pensaba o estás bueno a las pruebas me remito a las pruebas me remito todos los artistas tienen un punto loco ¿no? sí todos y los no artistas también ¿crees que lo digital ya pudo alcanzar la calidad de sonido y el rendimiento de un disco? son cosas diferentes ahora mismo hay ingenieros haciendo mastering que hace 10-15 años eso era impensable casi 20 decibelios o 15 decibelios más por encima de lo que suena un disco anteriormente que pero son cosas diferentes toda la música de Maurice Von Oswald con toda la influencia reggae eso ahora mismo todavía no hay nadie que haya llegado a esa profundidad en los graves da igual que esté en un CD o que esté en un vinilo es simplemente no radicalizarse no posicionarse sino intentar coger de este abanico de posibilidades todo lo que a uno le pueda venir bien dentro de su disponibilidad económica y financiera para llegar a poder desarrollar lo que uno tiene dentro una última pregunta me la piense bien te vi en una sesión en el club que estaba una bandeja rota si rompiste la colilla de un anteojo lo pegaste que es un anteojo la patilla ah la patilla si y siguió todo funcionando y no me acuerdo yo pero normalmente nosotros siempre con Jay hablamos de que sos un artista de que con cualquier cosa con media bandeja puedo hacer un set hay que tomar soluciones y ser resolutivo supongo porque tu decisión de mezclar con vinilos y no con la tecnología bueno es una cuestión de una es una sensación crees que el DJ cuando mezcla es como un arte verlo en mi caso a mi me gusta que los DJ mezclen con vinilos que los veo más concentrados atentos como que están haciendo algo artístico me parece también de la otra manera con los pendas y todo es lo mismo pero lo veo como más que estás trabajando más intensamente y eso me encanta yo realmente es que es un poco peliagudo lo que me estás diciendo porque por un lado tú escuchas las entrevistas de Theo Parris y está totalmente como encasillado en sus propias teorías y opiniones que son que un DJ un DJ interactúa con objetos coge objetos compra objetos pincha objetos testea objetos entonces él dice que una persona con un ordenador no es un DJ es un entusiasta entonces bueno yo si Jeff Mills o Oscar Murero va a pinchar un día con un ordenador yo creo que iría a verlo yo me interesa el background de los artistas por qué una persona decide pinchar en CD hasta qué punto llega esa persona para tomar esa decisión me interesa la gente que ha llegado a a unos a unas conclusiones a base de trabajo y de años cada vez el formato como me va dando un poco igual yo elijo el vinilo porque me crea una sensación y me crea una seguridad mezclarlo o tenerlo que es lo que te hace lo que te genera eso ya el hecho de de poder manipular un objeto y es que son muchos aspectos yo por ejemplo estoy buscando discos en la oscuridad en un club y ya los colores de las galletas son el punto de referencia donde yo ya me ubico y buscar es un lenguaje pero que también se puede cambiar tú puedes buscar en un menú una canción o puedes buscar un disco a través de un color en la oscuridad es indiferente pero yo creo que en el fondo es diferente es diferente yo volvemos al tema de Oscar que es un referente para mí él hizo un set a vinilo hace unos ocho meses en Bass Valley que os lo recomiendo hostia es un discurso totalmente diferente a a su discurso de cada fin de semana es una maestría una potencia un mensaje un una seguridad un una actitud es una ¿sabes? mucha gente considera a Oscar el mejor de yo vi del mundo esto lo dijo Heiko Laus el dueño de Cancellera sí es que lo empezó muy chiquito y ¿sabes? es que es totalmente diferente yo creo que que esto sería fácil de es fácil de de ver y de sentir ¿no? después es extraño pero la música que está en CD no está en vinilo o si está está al 50% luego también yo tengo que decir que veo a Ben Klopp lo he visto algunas veces y digo hostia qué discurso tiene el tío ¿sabes? es un discurso cada persona se fija en unos compases en unas cadencias en unas estructuras diferentes cada persona tiene su estilo y es así y bueno yo creo que ya el tema formato una cosa es producir un disco en un estudio con un buen material que te pueda dar calor que no sean plugins y otra cosa es cómo tú luego pones ese ese cómo actúas ¿no? en tu papel ¿no? dar tu discurso musical a través de un formato u otro ya creo que eso queda un poco atrás atrás yo he visto yo doy muchas vueltas y he visto The Jokies antiguamente y recientemente pinchando con vinilo que luego vengo a Argentina veo a gente como Shea pinchando en CD y ¡puf! madre mía qué diferencia ¿no? no me interesa tampoco un discurso pobre o una persona que realmente no tiene el conocimiento o sea la actitud la pureza de un formato la pone el DJ al final da igual que sea un CD o el discurso que ese DJ tiene lo que como escupe su vida a través de la música como como lanza su rabia como como lanza su amor porque cada noche es diferente tequila torcida a la noche y ya pues hay veces que un DJ y yo creo que realmente hay veces que pincha para el mismo y hay 500 personas pero hoy dice hoy lo voy a hacer para mí hoy no lo voy a hacer la mente de un DJ yo creo que es inescrutable un poco todos sus problemas todas sus inquietudes sus inseguridades sus luchas sus derrotas sus victorias están ahí cada noche sí que a medida que uno se hace mayor es más complejo porque el público también es un público más joven y hoy en día hay una gran distorsión con las redes sociales y la manera de ver la música y y bueno la gente va a grabar películitas ahí a a la discoteca y entonces esto ya se fue un poco de 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 la lógica de las cosas ¿no? yo creo que pronto habrá gente en el mar que se esté ahogando y otra gente estará con el móvil grabando para soltar esto en internet a ver que cuántos likes tiene no sé yo hasta dónde vamos a llegar con esto de las redes sociales que sería otro punto más a tocar si tuviéramos más tiempo porque es bastante interesante te agradezco por el tiempo tres preguntas de los chicos y después pasamos a la la camino ¿me parece? ¿se puede explicar a ellos lo que es el top manta? el top manta a explicarle a ellos lo que es el top manta o lo que lo que es en Europa el top manta explicárselo porque ellos son productores muchos o lo van a hacer el top manta podría ser una metáfora de si el top manta incluso es más digno que lo que está ocurriendo ahora mismo porque ya la gente no cobra ni por la música que hace yo creo que si explicarle yo no sé yo creo que los top manta positiva aquí hay top mantas también vendiendo música en la música siempre hubo un top manta en todos lados en España se llamaba top manta si estabas en la manta del tipo iban a ser importante top manta que tu música esté cuando vas por la calle y ves cualquier artista latino en el piso eso es un éxito top manta bien eso es top manta top manta si son gente la música electrónica hoy la música electrónica hoy en internet es un top manta la tienes ahí o sea la toma box como quieras pasa que un top manta creo que excede al internet porque ya se mete digamos en los físicos un CD, un DVD, un vinilo es la calle o sea la calle lo tomo es algo mucho más apresurado es muy complejo porque ya no no sé las tiendas de discos vuelvo a ese tema hacían de filtro o sea tú comprabas unos discos que estaban en unos cajones que un tío había visto en listas y había dicho compro esto 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 ahora ya ese filtro no existe hay gente que está muy contenta como él en Alien porque dice que no hay filtros que ella elige lo que compra no tiene que elegir lo que compra un tío en una distribuidora en una tienda que lo pone en un cajón y que luego lo lo yo pienso que el top manta es algo que lo elegís vos por eso mismo claro que vos vas a comprarlo porque lo tenés ahí a mí me gustaba la diversidad de comprar un disco en Rotterdam otro en París y uno en Londres y uno en Madrid me gustaba esa diversidad porque cada persona ese filtro que compraba esos discos tú ibas a tiendas porque ahí tenían una cosa allí tenían otra aquí tenían otra acá era la capital de Roma de San Juan entonces bueno ahora está todo ahí puesto y yo tengo amigos que eran profesionales en los años 90 que se han totalmente desvinculado de la música pero de una manera forzada porque no han sabido adaptarse a nuevos tiempos les quitaron las tiendas de discos les pusieron el internet y se perdieron no sabían ahí se perdió creo que se perdió grandes profesionales ese tema que no es un tema muy importante porque el top mat marcó hasta los 90 todos los hits mundiales que podés escuchar hoy estaban todos en el top mat hoy está Carlito Roberto de Panamá y tenés otros pibes con otros tipos de música pero sí bastante curioso esto ¿unos dar preguntas chicos? ¿alguien quiere levantar la mano? bueno como bien dijiste en la charla el formato de vinilo genera una conexión por ser metafórico como carnal entre el DJ y la música quizás por lo palpable o por la forma en la que uno accede selecciona esa música ¿tenés en tu bolso siempre un disco fetiche que siempre algún clásico o algún no clásico que sea fetiche que siempre lo tenés en tu bolsa que decís este siempre chiquilla siempre va a haber lugar para ti en mi sesión hay cosas hay cosas hay cosas que siempre han estado por ahí pero en mi caso yo soy una persona muy particular tengo una colección muy pequeña de discos muy pequeña y porque los discos están ahí están en discos y están en las tiendas y no no estoy yo muy apegado a guardarme clásicos estoy más apegado a irme a Tecno Import en París o a Sincrofon o a Fónica o a Hardwax o a Space Hall en Alemania o a Rabadave en Glasgow donde sea y comprarme nuevos discos comprar discos antiguos discos nuevos los discos se gastan se rayan yo los consumo se parten las maletas no sé no guardo cosas tenía un amigo ahora en Canarias un amigo mío antiguo y yo le voy mandando lotes de discos viejos lotes y lotes y lotes que me Eduardo véndeme música y yo le digo tómate la mano y me pregunta luego me dice ¿cómo me mandaste este disco? vale 40 dólares y yo es que yo no sé ¿sabes? que no me ocupa mucho sitio y que yo no yo no tengo esta colección ni tengo nada de esto yo sé lo que está ahí lo que me interesa y si algún día me caso encuentro una mina y me encuentro una casa con una estantería pues quizá empiezo a comprar todo para ponerlo ahí para mirarlo no lo sé no ese es el caso ahora vivo como muy al día no estoy muy apegado a tener cosas me mudo mucho de un sitio a otro los discos pesan mucho he tirado discos a la basura por lotes de 300 discos de Goa discos de todo tipo de colecciones de cosas de modas que han ido pasando que me marcaron pero que he visto que no servía de nada guardar eso no sé tantos años trabajando en tiendas de discos en distribuidoras haciendo discos vendiendo discos maletas para arriba maletas para abajo mudanzas cajas de fruta de discos súper incómodas de transportar no hubo un tiempo que yo guardaba todo tenía unos contratos tenía carpetas tenía cosas papeles cosas que yo guardaba como muy contratos que me había mandado Richie Houting para sacar cosas que nunca salieron no sé se fue perdiendo todo lo fui tirando todo se fue un poco también una vida un poco difícil hay veces que parece que todo ya va a desaparecer pero mira todo resurgió pero no sé no soy el típico DJ que vive en la casa de puta madre con una colección de 8000 vinilos ni 10.000 ni 30.000 me gustan las colecciones y mirar y tal pero no no estoy yo muy apegado de todas maneras tampoco hay muchos discos que se puedan guardar para siempre que digas tú esto es para siempre no hay muchos yo no hay discos de Transmat hay discos de Basic Channel hay cosas hay colecciones para comprar pero que hablamos de 1000 de 2000 discos atemporales no lo sé 3000 800 700 180 no lo sé pero que no hay mucha cosa que hay cosas me interesa mucho el jazz yo no consumo música electrónica en mi casa me interesa el jazz me interesa Chet Baker me interesa Mike Davis me interesa no sé cosas como otras músicas que no sean electrónicas todo el rato hay cosas que sí que forman parte de mi vida siempre llevo en el teléfono tengo un playlist que te puedes encontrar cualquier cosa pero 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 no estoy como sí la música electrónica es mi vida pero que si vamos a escuchar reggae a la playa quítate el bañador y ¿sabes? sin ramera por ahí y que que me guste que sea auténtico y no radical y bueno no tengo apego a esto de de guardar un disco hay veces que me lo recuerdo y lo vuelvo a comprar me cuesta 30 dólares o 40 otra vez o más he pagado 225 dólares por un disco de Electroids lo he pagado pero no sé luego he tenido dos maletas de Electro y la regalé a una chica porque le fui infiel entera la maleta para pedirle disculpas no sé si valió de mucho pero a mí me hubiera gustado el detalle supongo que yo doy lo que ofrezco supongo que yo doy lo que ofrezco las cosas a veces pasan y uno lo que hay que saber pedir perdón como estos días que hemos tenido yo leído muy difíciles y hay que saber agachar la cabeza y dejar ser de pelotudeces y ser humilde y uno puede tener un fallo en cualquier momento yo no sé no no sé no creo que que yo dejara a la mujer de mi vida porque ella me fuera infiel yo no lo haría me la perdonaría una, dos, tres veces cuatro, cinco no sé unas cuantas todo el mundo puede tener fallos en algún momento si tú tienes claro lo que quieres me agarras una maleta de disco cada vez que me das rodri pregunta yo quería preguntar más o menos cuánto tiempo sentís que te llevó estar cómodo cuando vinieras para tocar el vivo para entrar en vivo cinco años me llevo cinco años fueron lo pasé re mal pues claro porque tú pinchas en tu casa pero luego llega un sitio donde hay unos unos grandes monitores un gran sonido hay delays cada sala es un altavoz en sí misma se pasé mal yo tenía otros supongo también yo era muy impulsivo muy nervioso y quería cuadrar la mezcla así asado y la cosa llegó a los cinco años de una manera automática pero yo tenía amigos que empezaron a pinchar y ya tenían maestría a los tres meses a mí me duró me duró cinco años para todos cada uno me duró cinco años y tuve oportunidades de pinchar en público pero para hacer el ridículo siempre hay tiempo así que no no pero me acuerdo perfectamente fueron cinco años ¿qué crees que te diferenció del resto con estas desventajas que vos decías por ejemplo vivir en España y no en Londres las distancias que tenías que viajar para aprender a usar un instrumento ¿qué crees que te hizo estar donde estás hoy? hombre para mí fue encontrarme con la persona correcta encontré con dos personas en mi vida que si no llega a ser por ellas fueron varios elementos el elemento financiero porque cuando yo empecé había que gastarse pues no sé ocho o diez mil dólares en cosas para no sé o tres mil dólares cuatro mil dólares claro tres mil dólares cuatro mil dólares con quince años con dieciocho años es mucho dinero pero supongo que si estar cerca de las personas correctas es lo que me nutrió eso de la gente que dice el maestro está en mi interior yo perdona pero no el maestro siempre está fuera y hay que buscar fuera y ahí está si tienes suerte y aparece pues bien así que fueron personas otras personas fueron los digamos el la causa y el efecto del tema este cuando vos tenés que tocar en un lugar llevas mucha música y la planeaste en el momento más o menos o te guías por lo que planeaste antes no planeo nada yo oye pero qué tanto si llevas ¿qué cantidad? 70 por ahí 70 70 80 pero no no planeo nada eso ya ocurre de una manera automática no no planeo nada nunca yo creo que nadie planeó nada algo sí se tarda 5 minutos 5 o 10 minutos en coger lo que tengo que coger y se acabó pero es una ventaja no tener miles de discos entran salen entran salen bueno bueno Eduard gracias por por el espacio de verdad es muy importante para para los chicos que hoy están iniciando y también para DJ que ya tiene años en la profesión porque como te decía hoy sos inspiración tenés los ideales claros y para nosotros es un placer contar con tu presencia no solo en este espacio sino en Argentina y en el continente sentimos que estaría buenísimo que haya más Eduardo de la calle así que gracias aplausos 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 aplausos